Alemania ha restablecido controles en todas sus fronteras para frenar la migración ilegal, una medida polémica que durará seis meses y podría generar tensiones dentro de la Unión Europea. Estos controles se implementarán en las fronteras con países como Francia, Bélgica y Dinamarca, además de los ya establecidos con Australia y Polonia. A pesar de que el espacio Schengen prohíbe este tipo de medidas, pueden aplicarse temporalmente en casos de amenaza a la seguridad. El gobierno alemán justificó esta acción debido a recientes atentados islamistas, como el ataque en Schengen en agosto que dejó tres muertos. Esta medida refleja un endurecimiento a la política migratoria en medio del crecimiento de la ultraderecha y la presión política interna. Por su parte, la Comisión Europea ha pedido que las medidas sean excepcionales y equilibradas.